Y los panificadores garantizaron el precio del pan a 50 centavos hasta fin de año, gracias a los acuerdos a los que llegaron con el gobierno nacional. Sí, garantizamos el 50 centavos hasta el 31 de diciembre. Ya veremos para el 2025 qué tratativas también. Yo creo que el gobierno no se va a descuidar en acopiar más trigo para la gestión 2025. Sí, ha habido un pequeño desfaz de entrega, tal vez la molestia de la Federación del Alto y tanto de La Paz, porque son los principales consumidores de la harina, el 73% más que todo que se distribuye en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz. Entonces, eso también tenemos ya tratativas con el viceministro de comercio interno, que nos dé un precio preferencial al azúcar, la manteca y la levadura. Estamos en tratativas, entonces en el mes de abril y mayo nos dieron ya el azúcar, pero faltan las demás materias primas que vamos a cumplir el 25 de mayo, vamos a tener las últimas reuniones.